Hola de nuevo amigos, en esta ocasión vamos a hablar de las reacciones de los ácidos carboxílicos para completar el tema de la nomenclatura de los ácidos carboxílicos. Empecemos por decir que son bastantes, entonces por favor pónganse cómodos para verlas. Y voy a hacer el esfuerzo, pues yo no soy muy versado en hacer esta acrobacia, pero voy a tratar de dejar abajo en la descripción los minutos, pues el tiempo del video en el que vamos a hablar de cada una de estas reacciones. O sea, voy a tratar de hacerlo, pues no me comprometo, pero pues téngame paciencia, si lo logro hacer, aleluya, y si no, pues mala cosa. Bueno, entonces pongámonos cómodos y empecemos. Empecemos con la formación de sales. Como podemos observar para la formación de sales, pues, arrancamos con un ácido carboxílico, con una base, y nos va a dar sal y agua. Así como recordamos en la química inorgánica, ¿verdad? Ácido más base igual a sal más agua. Bueno, esto no es muy diferente, esto va a pasar, sino que se utiliza mucho el sodio. De hecho, creo que en casi todas las reacciones que he encontrado han sido con sodio. Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo. El ácido propanoico, en presencia de hidróxido de sodio, lo que vamos a obtener es un propanoato de sodio más agua. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que nuestro hidrógeno de acá, nuestro OH, van a formar agua. Y esta partecita, en este caso, esta parte de acá, se va a enlazar en el lugar donde se encontraba el OH, para darnos el propanoato de sodio. Pero no todas las reacciones suceden así como ácido, base, igual a sal y agua. También no podemos encontrar esta reacción si utilizamos una sal. Entonces tenemos acá nuestro ácido benzoico en presencia de carbonato de sodio, que nos va a dar benzoato de sodio y una sal. Una sal, pero de carácter ácido. Esta se llama carbonato ácido de sodio. Recordemos la química inorgánica. Para nuestra siguiente reacción tenemos la esterificación. Aquí tomamos un ácido carboxílico, un alcohol y lo que vamos a obtener es un éster más agua. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el ácido etanóico y en presencia de propanol, vamos a obtener un etanoato de propilo. ¿Verdad? Ahí me faltó. Más agua. Para la formación de aludos necesitamos un ácido carboxílico y un compuesto Y. Y ese compuesto Y puede ser un compuesto que se compone, perdón, de azúcar, oxígeno y un halógeno, ¿verdad? De fósforo y un halógeno y obviamente estos halógenos tienen valencia menos 1, entonces va a ser 3. Y aquí cuando tenemos el fósforo trabajando con valencia de 5 en presencia de calor, esto es lo que vamos a obtener. Vamos a obtener un anulo del ácido. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el ácido butanóico, ¿verdad? En presencia del cloruro de tionilo. Tionilo, tionilo, ya, listo, ¿sí? Y vamos a obtener un cloruro de butanóilo. Más dióxido de azufre y ácido clorhídrico. Eso es para nuestro primer grupo. Para nuestro siguiente compuesto, que es con el fósforo y X3. Entonces aquí leí el cloro de nuevo, ¿verdad? Y este es el fósforo con valencia 3. Tenemos el ácido metanoico. Y vamos a obtener este halógeno. Además de eso vamos a obtener H3PO3, ácido fósforoso. Para nuestro siguiente compuesto, el fósforo con 5 halógenos, pues elegí este, elegí este compuesto, ¿verdad? Y notemos que los 5 cloros se van a repartir dentro de estas 3 unidades funcionales. Aquí el cloro entra en lugar del OH, aquí el fósforo recibe el oxígeno y el hidrógeno es enlazado con un cloro, uno de estos cloros de acá, mejor dicho, esto se dispersa por toda parte y nos dan los siguientes compuestos. Para el reactivo de grinar, bueno, este es el reactivo de grinar, por cierto, ¿verdad? Y en presencia de dióxido de carbono, usualmente usan hielo seco, ¿no? Y el hielo seco es dióxido de carbono y eso lo trituran. Mezclado con éter, vamos a obtener este compuesto que va a ser transitorio más agua. Eso, en medio ácido, nos va a producir nuestro ácido carboxílico y este compuesto que ya es la estabilización o ya el agotamiento del reactivo de grinar. Veamos un ejemplo. Iniciamos con este reactivo de grinar, que es el bromuro de felinmagnesio, esto que tenemos nosotros acá, el CO2, y esto nos va a dar, bueno, ok, falta, ¿no? Debe estar en, debe estar en éter, y nos va a dar este compuesto que es transitorio más agua. Eso, en medio ácido, vamos a obtener un ácido benzoico y la estabilización o el agotamiento del reactivo de grinar original. Ah, por cierto, este de acá se llama benzoato de bromuro magnesio, ¿no? Benzoato de bromuro magnesio. En el hidrólisis de nitrilos, lo que vamos a tener es estos nitrilos, estos grupos nitrilos, con agua en una presencia de una base o un ácido, dependiendo del grupo R que tengamos, y vamos a obtener nuestro ácido carboxílico y NH3. Notemos que para el uso de ácidos, pues voy a usar, pues por ejemplo, este benzonitrilo. Con agua, pues vamos a obtener ácido benzoico y NH3. Y en el caso de que usemos NaOH, pues tenemos aquí este, este compuesto, ¿verdad? Y vamos a obtener el ácido propanoico y NH3. Para el alcohólico de las reacciones que estamos viendo, pues tenemos un aluro de ácido, del ácido que tenemos. Con un alcohol va a producirnos un éster y pues un ácido, ¿sí? Un ácido hidrácido. Bien, entonces tenemos este compuesto. Esto es un cloro de propanoilo, ¿sí? ¿No es cierto? Y aquí tenemos, este tiene dos carbonos, entonces es un etanol. Resulta que el cloro se nos va a ir con un hidrógeno, ¿sí? Con este hidrógeno de acá. Va a ir acá y nos va a formar el ácido clorhídrico y esta cadena carbonada se va a enlazar en el lugar donde se encontraba el cloro. Y esto es lo que vamos a obtener. Para el aminólisis lo que necesitamos es un aluro del ácido con amoníaco NH3 que ya hemos hablado anteriormente. Vamos a obtener una amida y un ácido de un alógeno. Entonces aquí tenemos el cloruro de metanoilo, ¿verdad? Con amoníaco y lo que vamos a obtener es una metanamida. Bien, finalmente, para concluir, vamos a hallar, pues vamos a aprender a formar amígridos de ácidos, de ácidos carboxílicos. Entonces tú tienes dos ácidos carboxílicos, pero es ese de agua, ellos se van a enlazar y te van a formar un amígrido. Esta es la forma genérica de un amígrido, pero ¿qué es lo que sucede? Que aquí estos dos se enlazan y forman agua, ¿verdad? No la veo acá, ¿verdad? Y se conecta el carbono por este oxígeno de acá, por el oxígeno que tiene el enlace simple del primer grupo. Entonces lo que podemos obtener es un alígido etanólico, pues así como ustedes lo pueden ver acá, y o pueden tener este otro compuesto, pues dependiendo si ustedes utilizan aquí un ácido metanóico, ¿verdad? Y por este lado usan un ácido propanóico, ¿sí? Como fuera este ácido, y lo que vamos a obtener es un anígrido metanóico-propanóico. Ahora sí tomo agüita. Esto fue bastante largo, lo siento por ser este video tan largo, pero pues la verdad quería dejarles esto. Les agradezco mucho por verme, para todos un aplauso, chao, chao. ¡Gracias!